Actualmente tenemos la información por parte del gobierno federal, se concluye hasta el último día del mes de diciembre. No sabemos si va a haber una prórroga, si va a haber una extensión, así que recomendamos a todos los ciudadanos, por favor, si pueden tener el derecho por dos mil quinientos pesos, que es lo que cuesta tener tu vehículo de forma ya ahora sí que regularizado aquí en México, aprovéchalo. No sabemos si el próximo año se va a extender, prácticamente el gobierno federal está haciendo mucha gente con nosotros y dicen que regularicemos lo más que podamos. En este caso, ¿a qué nivel llegamos con esto? Bien sencillo. La presidenta municipal, sabían ustedes que nosotros estábamos trabajando con 20 carriles, lo acaba de extender a 24 carriles para que tengamos más citas y podamos atender mucho más ciudadanos por si el decreto termina el último mes de diciembre. Tenemos más de 700 citas diarias, lo que vamos a estar generando. Las recomendaciones, si el sistema no te da, como quieras, acércate a la antigua aduana. ¿Por qué? Porque puede ser un error que hayan hecho de dedo, a lo mejor, no sé, el vehículo necesita ser desbloqueado de alguna forma, nosotros podremos ahí asesorarnos.